...el llamado Plan B que se impulsó al menos aquí en España por compañeros como Miguel Urbán y bueno también estaba Sánchez Mati, algunos de los que estamos aquí presentes en algunas cuestiones de estas en las que es importante lanzar un mensaje de alternativa, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que están haciendo. Luego centrándome un poco en lo que, lo decía, la teoría de las muñecas viene la Unión Europea, promulga el Tratado de Estabilidad y Crecimiento en 2007, creo recordar que era y eso se lleva luego al ordenamiento constitucional español con el famoso artículo 135 y el artículo 135 da pie a la ley orgánica 2-2012, que le llama alguna gente a la ley Montoro aunque también le llaman la ley Montoro a la de, que luego hablaré, a la de los municipios pero realmente el germen del mal está en esa ley 2012, que creo que tiene nada más que 15 artículos de aquí pero mucha mala leche y sí, sí, en sólo 15 artículos o 16 o algo así, son capaces de estructurar muy largos, eso sí, todo un mecanismo para aplicar en nuestro ordenamiento jurídico español lo que se estaba promulgando desde las instancias europeas. Es importante decir además que es una apuesta política es decir, que no es una cuestión únicamente como la intenta disfrazar de cuestiones técnicas, de datos no, 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 es una cuestión política que además intentan, bueno intentan no, que la han conseguido aplicar en los estados miembros y que cada vez desgraciadamente está tomando más peso y cada vez desgraciadamente está calando más en la sociedad, ¿no? como el déficit malo, el déficit malo, bueno el déficit malo, vamos a ver para qué lo que no se puede y lo hablaba con muchas compañeras ayer es que yo creo que todo el proceso lo que se está haciendo es intentar aplicar las normas de contabilidad o de economía financiera del ámbito privado en el ámbito público y eso es una auténtica barbaridad porque el ámbito público no se rige por los mismos principios o los mismos vectores que el ámbito privado ¿vale? por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? en la Ayuntamiento de Sevilla antes estaba con una mayoría absolutísima el Partido Popular y decía que la economía allí en la Ayuntamiento iba muy bien porque él tenía liquidez y estaba pagando deuda, esa es la vieja concepción de los empresarios chapados a la antigua de que si mi empresa tengo liquidez y estoy pagando la deuda va bien, no, 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 es que esto va a empezar en una empresa y aparte usted tiene que ser productivo, usted tiene que aumentar los servicios municipales usted tiene que conseguir el mayor beneficio para la ciudadanía y satisfacer sus necesidades que al fin y al cabo es lo único para lo que existen las administraciones públicas no tiene otro sentido, no tiene un sentido de rentabilidad, de acumulación de riqueza, de aumentar, de ahorrar no, 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 es que la administración pública no tiene que estar para eso, tiene que estar para otra cosa entonces, si se mira con la visión, que es lo que están haciendo desde la Unión Europea y desde también del Gobierno del Partido Popular, ¿no? con un toro a la cabeza con una visión de la empresa privada, pues caemos en el adelgazamiento de la administración pública y caemos en que se reduzca administración pública, ¿para qué? para crear nichos de negocio privado para sus amiguetes, eso lo sabemos todos y no hace falta que lo explique yo aquí, ¿no? pero es importante ponerlo encima de la mesa y hablarlo desde el primer momento en el ámbito municipal, esa ley 2.012, no directamente, pero digamos que sus principios se reflejan en el ámbito municipal con la ley 27.013, la de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que bueno, que el nombre no sé por qué se lo pusieron así pero no tiene ese sentido, le podrían haber dicho adelgazamiento y destrucción de la administración local que es una norma que principalmente lo que hace es, anteriormente teníamos un suelo competencial es decir, como mínimo usted tiene que prestar los servicios del artículo 25 y bueno, y siguiente, ¿no? de la ley de base de régimen local, como mínimo eso y como máximo por todo lo que tú puedas por tus vecinos es verdad el hecho de que había algunos excesos en algunos sitios, pero bueno realmente lo que se ha hecho al final es darle la vuelta totalmente, es decir, ahora tenemos un techo competencial es decir, usted solamente puede prestar los servicios que yo le diga y los otros, o bien los convenia usted con la comunidad autónoma correspondiente o con quien tenga la competencia, o si no, no los puede prestar porque son las famosas competencias impropias allí en Andalucía, por lo menos, no sé en Madrid, pero por lo menos en Andalucía que tenemos a la sultana Díaz, ¿no? que dice que no quiere hacer convenio porque no tiene dinero entonces, claro, pues se da la paradoja que, por ejemplo, yo estaba en un pueblo de 10.000 habitantes se llama Valencia de la Concepción, a 9 kilómetros de Sevilla que habíamos construido con unos fondos que habían venido de la Diputación y la Junta de Andalucía una guardería, ¿vale? súper bonita allí, con suelo irradiante, bueno, la leche, ¿no? y se construye, aterrección se hace en la foto y tal y no puede empezar a dar clase a los niños porque no ha hecho el convenio con la Junta de Andalucía y literalmente está utilizada de almacén municipal para sacos de cemento así, tal cual, o sea, eso es real, ¿no? que no veamos que la ley esta de Montoro es una cosa difusa no, no, eso tiene su realidad práctica en la que te impiden prestar determinados servicios en el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, pues no se pueden aumentar los puntos de información a la mujer a pesar que en determinados barrios periféricos es súper necesario porque la Junta de Andalucía tampoco convenia, ¿no? con ello entonces, ¿a dónde voy? esa ley realmente, aparte del fracaso que está teniendo porque no es justa, está teniendo un fracaso evidente un fracaso evidente que se pudo evidenciar con el Secretario de Estado de Administración Pública en enero de 2000, bueno, no, en enero no, en diciembre de 2015 lanzó una carta a todos los ayuntamientos que decía que, porque había un régimen transitorio, ¿no? decía que determinados servicios se tenían que ir quitando por ejemplo, esos servicios que no importan nada, ¿sabes? como los servicios sociales va, los servicios sociales, ¿sabes? la primera trinchera de la exclusión social y del riesgo social que solamente atendiese los municipios a las situaciones de urgencia dime tú, ¿quién va a servicios sociales? que no esté de urgencia y atención primaria, pero que luego el seguimiento ya a la Junta de Andalucía ¿a dónde va el vecino que necesita servicios sociales? a su ayuntamiento es una locura eso y como vieron que no podían quitarlo pues el mismo ministerio mandó una carta a los ayuntamientos diciendo oiga, que eso transitorio, que el 1 de enero de 2016, que en verdad, que era broma que no, que sigáis prestándolo, que no tenemos dinero o sea, entonces, ante una evidencia que el propio municipio perdón, el propio ministerio está asumiendo el fracaso de su propia ley que es lo que digo yo, que es lo que abogo y como dicen por ejemplo algunos compañeros de candidatura de Unidad Popular desobediencia, o sea, desobediencia si el propio que ha propulgado la norma no la está cumpliendo la voy a cumplir yo, que encima me está fastidiando desobediencia en todo lo que se pueda y en todo lo que seamos capaces de desobedecer esa norma injusta y que va en contra de los intereses de la mayoría social no voy a hablar de la regla de gasto y la desobediencia porque seguro que el compañero Carlos va a decir porque están ahí en un pulso que le están echando al Ministerio de Hacienda que os deseo mucha fuerza y toda la suerte que podáis en cuanto a desobedecer, por ejemplo, esa cuestión de la regla del gasto que luego explicará que es no poder aumentar el gasto de presupuesto a presupuesto luego, que no sé cómo viene de tiempo quería hablar de una experiencia bastante importante que es el que viví yo en primera persona que es el tema de los préstamos de pago a proveedores que quería hacer el paralelismo de donde vienen los famosos planes de ajuste y quería hacer un paralelismo entre la Unión Europea los estados nacionales y el estado español y los municipios ¿por qué hago ese paralelismo? porque realmente es que es exactamente lo mismo cuando dicen los niños hacen lo que ven de sus padres pues eso es lo que está haciendo Montoro lo que ha visto hacer a Juncker y a todos estos drags y etcétera, pues lo que están haciendo en el estado español por ejemplo, plan de ajuste, memorándum es exactamente lo mismo es decir, son una serie de requisitos que disfrazan como técnico, jurídico, económico, financiero cuando son requisitos políticos son cuestiones políticas que deben de decidir los representantes de la ciudadanía no alguien que no ha sido elegido en ningún sitio entonces, en primer lugar decir que cuando yo llego yo sé, yo antes estaba en un pueblo pequeñito de Burgos que me mandaron ahí, fue mi primer destino luego llego yo a Valencina, allí que me cogí un destino en mi tierra y lo primero que llego es que tenía que hacer un plan de ajuste porque el plan de ajuste que había mandado el ayuntamiento que yo tenía se lo habían echado para atrás y tenía que hacer uno nuevo y claro, hombre, uno cuando es interventor anticapitalista se encuentra con algunas incóngulos algunas cuestiones en la cabeza en plan de, ¿cómo hacemos? pero realmente sí se puede o sea, realmente conseguimos hacer ayer había un gobierno que era del Partido Socialista que bueno, que son bastantes fachas y tal pero se dejaban llevar por lo que por lo que les decíamos de la intervención y conseguimos hacer un plan de ajuste en el que no se despidiese a nadie en el que no se redujese ningún servicio público esencial en el que se jugase con otras cuestiones con mayor investigación en las tasas que no se cobraban es decir, otras cuestiones que se podían conseguir para no caer en los tópicos de lo que hacen en realidad en la empresa privada hay crisis, ahora tengo que despedir aunque no necesite, pues el ayuntamiento era igual muchos han aprovechado el plan de ajuste para precisamente eso para llevarse llevar a la práctica las políticas que tenían en mente y que no les permitían llevar primero decir que ese proceso en el que tú cogías o sea, lo de pago proveedor era todas las facturas que había en el cajón impagadas durante un montón de años ¿vale? se metían en una plataforma deprisa, corriendo y doy fe con un descontrol brutal brutal lo digo porque para los que no estéis a lo mejor en un ayuntamiento la factura, cuando viene una factura tiene que estar firmada un visto bueno que se le llama del técnico correspondiente que se asegura que el servicio se ha prestado y del concejal correspondiente del área o el que tenga delegado las funciones que dice que efectivamente como órgano político supervisa que eso es así ¿no? y también firma el interventor diciendo que hay crédito presupuestario etcétera ¿qué pasó en ese momento? que dijeron no, no aquí entra toda la factura que queráis pero pero todas o sea llegaron a entrar facturas y tengo ejemplos por ejemplo en Morón de la Frontera que me comentaba un compañero de allí que decía a última hora que llegaba el el interventor perdón el concejal correspondiente y decía ay mira y estas tres facturas de este arquitecto de 17.999 euros ¿sabes? y luego se veía que el arquitecto era su primo y que no se habían prestado esos servicios y se metieron facturas habidas y por haber sin firma ni de técnico ni de concejal ni leche ¿qué es eso? eso es deuda ilegítima eso es efecto lavadora eso es convertir deuda que no sabemos si se han prestado el servicio si realmente se necesitaba eso si tenía todos los trámites adecuados lo metes en la lavadora y te sale como un préstamo y ya es deuda normal y ya la tenemos que pagar todo y no solo todo sino las generaciones venideras que es una tremenda irresponsabilidad política incluso con tu propia ciudad o municipio ¿no? es importante remarcar eso porque es un poco también es lo que ha pasado y sigo con los paralelismos a nivel europeo ¿no? deuda de bancos deuda que no correspondía pagar a la ciudadanía la convierten en rescate financiero que la asume el Estado y la tenemos que pagar todos y todas pues exactamente lo mismo con los pagos a proveedores ¿no? esos planes bueno y luego te decían vale metes entre esta plataforma metes todas esas facturas se contabilizan en el ayuntamiento donde yo estaba eran cerca de 600.000 euros para un presupuesto de 6 millones o sea hacer una idea un dineral ¿no? de facturas de hasta 5 y 6 años anteriores que era como pero vamos a ver yo les decía pero si están prescritas ¿para qué las vas a meter? y las metían ¿sabes? y dices tú ¿por qué? ¿por qué tanta bondad en meter y meter y meter? hombre claro porque estaban haciendo un gran paquete 600.000 de Valencina un pueblo de Valencina imagínate no sé en Madrid cuánto sería el pago proveedores o en Jerez ¿verdad? que alguna que una alcaldesa está en la cárcel por eso pero bueno meten facturas meten facturas meten facturas meten facturas consiguen a nivel de todo el Estado español una cantidad ingente que no sé cuántos miles de millones pero son miles de millones de euros y ahora cual mafia porque es cual mafia se sienta el Estado español hace un síndico con los nueve bancos principales de España así literal se sienta en una mesa con los nueve jefazos de los nueve bancos y dicen venga vamos a repartirnos el pastel y dividen los municipios pues no sé con qué criterio y te ordena el Estado te dice ahora tú por el importe de las facturas esas impagadas haces un préstamo con quien yo te digo a nosotros nos mandaron por ejemplo el Banco Santander que no había ahí Banco Santander en el municipio ni nada pero vamos un compañero de un pueblo que estaba a 50 kilómetros de Sevilla me decía a mí me han dado Banco Inter que el Banco Inter más cercano está en Sevilla y estaba a 50 kilómetros pero no pasaba nada porque allí llegaban los de Santander con sus corbatas rojas allí al despacho y dice toma firma papel y te regalas un boli si quieres entonces claro yo estaba encantado le estaban dando un préstamo de repente además con una grave irresponsabilidad también en las condiciones porque un préstamo con dos años de carencia dos años de carencia que luego al final han sido cuatro dos años de carencia en los que solamente pagas intereses que eso para el alcalde presente es la leche pues le das una pata para adelante y dice bueno ya pagaré el capital cuando toque y ya veremos pero lo grave que era lo grave era que durante esos dos años de carencia cuando los préstamos cuando el dinero cuando el Banco Central Europa lo estaba dando al 0,25 0,50 y no solo eso sino que en el ámbito comercial tú podías conseguir o sea digamos en lo normal tú podías conseguir como administración pública para otras cosas un préstamo al 3,5 porque se da la casualidad que allí lo estábamos haciendo para el ámbito pidiendo otro y era al 3,5 te decía el Estado no, no al 6 5,93 creo que era esto vamos a ver esto claro era una estrategia totalmente consciente y querida por las élites financieras conchabao con las políticas con las élites políticas ¿qué pasa? que durante esos dos años tú pagas solamente intereses y estás pagándole solamente al banco no estás amortizando deudas pasan los dos años y dicen uy es que esto está muy mal es que ahora no podemos asumir tanta deuda tal cual ven otros dos años más solo de carencia solo a pagar los bancos y ya ahí lo liberalizaron y te podías ir con la entidad que tú quisieras allí en el Ayuntamiento de Valencina pues nos fuimos con otra entidad con Caja Rural que lo daba al 3% vale ahora ya están al 1% creo que al 0,75 los han puesto 0,50 lo han bajado ya claro demasiado es caro como ahora y ahora me hace mucha gracia porque ahora presentaba el PSOE una moción en todos los ayuntamientos no sé si alguno os habrá llegado en la que decía el PSOE moción para qué pedirle al Ministro de Hacienda de que por favor que dé más carencia mira como coño pues no lo hubiera estado apoyando desde el primer momento ¿no? ahora con que me vienes con esas lágrimas entonces decir que es importante cinco minutos ¿no? vale es importante hablar también de la vinculación por una cosa que os voy a contar posteriormente de la vinculación directa que tiene el Estado español con esos préstamos es decir el Estado español era quien te obligaba a meterlo en la plataforma telemática el Estado español era quien te decía con qué banco lo tenías que hacer quien lo instrumentalizaba a través del ICO es decir es totalmente responsable de aquella actuación ¿por qué digo esto? porque una práctica primera que podéis hacer en los sitios donde estáis en gobierno por ejemplo es decir una quita por los sobrecostes ilegítimos que ha habido de pago durante esos cuatro años es decir si usted lo ponemos medido de dos formas ¿no? la forma radical o la menos mala es decir si yo comparo a cómo le están dando a los bancos el dinero y lo que usted me estaba cobrando eso es muy fácil se ve cuánto tendría que haber pagado y cuánto he pagado por los sobrecostes me lo quitas de la deuda Estado no al banco Estado que es usted el que me ha obligado a hacer este préstamo que es usted el que se ha sentado con los bancos y que es usted el que a través del ICO lo ha documentalizado todo es más es usted el que cuando se te pasaba que por ejemplo se nos pasó una vez pagar una cuota pero no porque no quisiéramos sino porque bueno de los típicos de doscientas firmas que se te pasa un día se pasaba un día un día y ya automáticamente el Estado te lo quitaba de la pie es decir vamos eres el mismo eres tú el responsable el que tú al que me tengo que dirigir a ti Estado Español que eres el que lo ha instrumentalizado todo ¿qué pasa? que ese paralelismo además o sea esa obligación además estaba clarísimo cuando decía si tú intentas en el pago proveedores para entrar además que era un poco en plan si quiere entrar hazme un plan de ajuste era como y si no quiere entrar te lo quito directamente de la pie bueno vale soga o cuchillo ¿sabes? vale ¿qué pasa? que el plan de ajuste lo que decía antes un poco un plan de ajuste un poco como como un como un cuchillo por sí no tiene por qué ser malo si te lo clavan en la espalda mal pero para cortar el pan bien ¿no? pues esto igual es decir lo primero a los que estéis en la oposición deciros que hablaba por ejemplo con Mario decía lo primero pedir el expediente del plan de ajuste ve qué medidas están exigiendo tanto para ver si la están cumpliendo como si no como para poder denunciarlo es importante haceros con con ese expediente ¿no? y luego no hace falta que os diga ¿no? la limitación a la soberanía y a la autonomía local que 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 existe cuando tiene que un plan de ajuste como ese que te lo está vigilando el ministerio y que te corta totalmente la independencia económica ¿no? luego quería terminar con alguna cosilla importante decir que a los interventores que yo estaba en ese lado se les llamaba los hombres de montoro ¿no? se intentaba los hombres de negro siempre se intenta poner la culpa y cualquier alcalde va a decir es que el interventor no me deja ¿verdad David? pueden ser malos pero en realidad lo que tenemos que intentar visualizar y no es que ellos quieran hacer una defensa de los interventores pero es que es verdad para que por lo menos para que no tomen el pelo ¿no? el interventor lo único que hace es aplicar la legalidad económica financiera existente que es verdad que hay muchísimas blancos y grises negros y grises ¿no? ¿cómo? blancos y negros bueno como se diga que 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 hay margen de maniobra pero es cierto que al fin y al cabo todo responde a una actitud o una actuación política desde el poder legislativo estatal que es quien ha estado instaurando esas políticas ¿sabes? que no os engañen o sea que no es que el interventor es muy malo y ahora quiere y luego sí decir que se han traspasado alguna frontera muy peligrosa y que desde nuestro colectivo de interventores hemos denunciado muchísimo que es que se le ha puesto a los interventores alguna vez un papel que no tienen por qué asumir es decir por ejemplo el interventor tenía que presentar al pleno así dicho por ley el plan de ajuste perdona o sea un interventor tendrá que fiscalizar tendrá que analizar tendrá que decir pero nunca presentar él como si fuera un organopolítico ¿a mí quién me ha elegido? nadie yo no represento a nadie yo estoy aprobando una oposición y punto no estoy representando a la ciudadanía que es quien tiene que presentar las cosas a pleno eso es importante y Montoro pues se ha pasado tres pueblos y cuatro con eso y tiene a bastantes interventores cabreados solamente terminar diciendo que es importante un poco la visión que decía antes contra la ley 27 2013 que aboguemos por ser valientes y apostar por esa desobediencia siempre que sea posible es verdad que muchos me dirán claro pero es que si desobedeces entonces te quitan de la pilla entonces no puedo pagar las nóminas entonces no puedo he dicho siempre que sea posible ¿sabes? hablaba con con David de Cádiz que decía hostia que guapo ayer el taller los de Badalona que hacen que no sé claro porque tienen dinero en Cádiz que no puedo hacer presupuesto porque es que no hay nada que repartir está ya todo el gasto cautivo algo hay algo hay pero es verdad que hay mucha diferencia entre cómo esté la posición financiera de un ayuntamiento se puede hacer unas cosas y cómo esté la de otro pero animaros a eso a intentar revelaros contra esas políticas austericidas que lo único que hacen es acabar con la administración pública y lo que están haciendo es poner a zorros en los gallineros o a pirómanos de jefe de bomberos o sea no tiene ningún sentido adelgazar la administración pública reducir los servicios municipales cuando la única razón de ser de una administración pública municipal es satisfacer las necesidades de sus vecinos y vecinas vale muchas gracias muy bien pues yo también voy a hacer lo mismo que tú yo es que estoy emocionado o sea yo ha hablado antes de de que hablará yo aparte de la compañera un un interventor y me ha dicho que desobedezca y tiene y tiene una pegatina de anticapitalistas en el cuaderno o sea claro claro eso ya lo sabía pero no te conocía personalmente y bueno aparte de que me ha encantado lo que has expuesto coincido plenamente en lo que has dicho y pues yo creo que una evidencia muy clara es bueno una cosa evidentemente me he equivocado al venir aquí la gente más más blandita dentro de cualquier confluencia tiene partes más blanditas partes más radicales no sabían que me iba a sentar al lado de un interventor que dijera ese tipo de cosas y por lo tanto rogaría que quemarais los pues no tuitearais nada y que quemarais la grabación que estéis haciendo porque vamos esto me va a traer muchísimos problemas pero mi alcaldesa está de viaje en Colombia creo no pero pero no pero en serio creo que has descrito perfectamente y has puesto el marco en una situación que además nos obliga a abordar este tipo de problemas repartiendo el trabajo porque no todos los municipios pueden actuar de la misma manera ante la realidad que acabas de contar y que yo creo que la inmensa mayoría o todos y todas los que estáis aquí la conocéis porque porque seguramente en gran parte la estáis viviendo con lo cual puede que no hayas contado nada desconocido pero lo has explicado de manera muy clara y has centrado el balón para que lo rematemos de diferente manera unos municipios a lo que lo pueden hacer otros simplemente depende de la posibilidad que tenemos de actuar ante ese ogro estatal y de la Unión Europea y fundamentalmente tiene que ver con la posición económica que uno tiene precisamente en esa línea nos encontramos en Madrid nos encontramos en que tenemos una obligación una obligación política una obligación política de que si no nos hubiéramos saltado la regla de gasto tendríamos que haber hecho lo imposible para saltárnosla porque hay que tumbar estas leyes y la manera de tumbarlas es dando batalla y no puede dar la batalla de la misma manera un ayuntamiento que tiene que salir a buscar un préstamo y buscar financiación encima además con autorización del Ministerio de Hacienda para pagar la nómina para que nos entendamos a un ayuntamiento que tiene un superávit muy elevado y tiene posibilidad de dar esa batalla política no digo que los que tengan esa situación de subordinación desde el punto de vista político y financiero no deban hacer nada vamos de hecho una muestra muy clara es que esa situación por ejemplo la tenéis en Cádiz que en Cádiz ya estáis dando la batalla política en primera línea pero luego a la hora de darnos hostias con Montoro pues por ejemplo Barcelona y Madrid tenemos una doble responsabilidad y lo debemos hacer y bueno nosotros en nuestra pequeña medida o gran medida lo estamos haciendo y vamos a llevar la batalla hasta el final hasta el final en el ámbito local y hasta el final en el ámbito estatal porque esta ley esta ley abyecta que ha descrito perfectamente mi compañero al que por cierto cuando dejes el puesto de concejal y eso pues si seguimos en Madrid gobernando pues a lo mejor tenemos a lo mejor tenemos bueno pero Madrid puede pujar muy alto pero la batalla la batalla contra la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera la vamos a dar en el Congreso de los Diputados la semana que viene la vamos a dar y por primera vez en mucho tiempo la podríamos ganar la podríamos ganar el grupo confederal Unidos Unidas Podemos va a presentar una todavía estamos en debate interno pero vamos mi planteamiento y lo que venía defendiendo en el AVE con los compañeros de Podemos es es una enmienda a la totalidad con un texto alternativo o sea evidentemente rechazamos de manera clara y evidente lo que esa ley ha traído a los municipios y también a las comunidades autónomas en general a las administraciones públicas y en concreto Madrid tiene una peculiaridad que le permite poder dar esa batalla como os decía antes con más fuerza y es el hecho ese por el que ha pasado de puntillas pero ha apuntado los elementos fundamentales mi compañero anteriormente cuando ha hablado de la regla de gasto la regla de gasto que es otra de esas aberraciones vestida con ropajes técnicos que lo que indica es que las administraciones públicas solo pueden crecer un determinado porcentaje con respecto al año anterior su gasto y entonces claro pues eso pueden ser capaces incluso de contarlo en horario de máxima audiencia en la televisión o en la radio y convencer a la gente de que eso es lo razonable fundamentalmente basándose en un elemento que es perverso y es comparar una administración pública con una familia que es lo que tú decías de manera clarísima no somos familias entre otras cosas porque tenemos como administraciones públicas la posibilidad que ya quisieran las familias de decir queremos ingresar esto normativizamos y vamos a por estos ingresos fijaros que diferencia ya le gustaría a una madre de familia o un padre de familia o a cualquier unidad familiar cuando tiene necesidad poder utilizar ese tipo de poder coercitivo que tienen las administraciones públicas evidentemente esa ventaja que tenemos hace que el escenario sea otro absolutamente diferente lo que sacralizó la ley de estabilidad presupuestaria es que ese crecimiento de gasto iba a ser uno muy determinado para mantener siempre un holgado superávit ese es el objetivo al final el objetivo en las corporaciones locales se ha conseguido desde el punto de vista de lo que buscaban lo han conseguido ¿a costa de qué? a costa de la gente a costa de los servicios públicos que son una competencia constitucionalmente asignada los que tenemos que prestar los ayuntamientos y lo que nos están obligando es a pues bueno a desobedecer esa constitución en la que tantos envuelven precisamente por eso yo lo diría de otra manera para que no se enfade Manuela conmigo en vez de desobedecer vamos a interpretarlo a nuestra manera que es que vamos a cumplir vamos a cumplir nuestra obligación constitucional esa constitución ya digo que para mí no es nada sin lo que es lo fundamental que es prestar servicios públicos a la ciudadanía y sobre todo prestárselos a quien no puede obtenerlos de otra manera o sea a la gente que está en peor situación a esa mayoría social a esa clase trabajadora que es la que fundamentalmente se daña cuando se plantea un crecimiento de gasto limitado fijaros lo que ha ocurrido en Madrid como Ana Botella hizo los deberes como si fuera la aplicada alumna mejor en este caso de Jean-Claude Juncker por ejemplo pues consiguió un planteamiento aparentemente perfecto desde un punto de vista de la responsable de la ciudad vista con ojos neoliberales y es rebajó muchísimo el gasto tenemos la ciudad hecho una mierda eso sí pero lo rebajó mucho gran trampa porque cuando tú rebajas mucho el gasto te encuentras ante un problema muy grande con eso de la regla de gasto y es que no puedes incrementar el gasto más que lo que diga Montoro y por lo tanto ese crecimiento a medio plazo no es lo que diga Montoro es el crecimiento estimado a medio plazo de la economía española medida en términos de producto interior bruto que es una gilipollez directamente o sea es una verdadera gilipollez porque claro si uno necesita gastar pero vamos pensarlo también no es algo comparable como decía antes con una persona individual o una familia pero pensarlo también en términos individuales y también es una gilipollez si tengo necesidad de gastar en un porcentaje superior porque es que bueno pues eso estoy abandonado en medio de un polígono industrial y tengo que coger un taxi no puedo pues no puedo pase lo que pase porque eso supondría un porcentaje de crecimiento de gasto superior a lo que está establecido en la contabilidad nacional una cosa absurda en Madrid esa aplicación tan absolutamente primorosa de las políticas de ajuste realizadas por el partido popular lo que nos ha llevado es a un techo de gasto tan ínfimo tan bajo que nos deja en cuanto hacemos políticas fiscales mínimamente lógicas y decentes por parte de grupos municipales que llegamos como ahora Madrid a la alcaldía al equipo de gobierno actualmente pues es que generamos unos superávit de la hostia que no nos podemos gastar planteamiento que dirían los neoliberales y nos dicen baje usted los impuestos devuélvale usted el dinero a la gente y por lo tanto de esa manera pues se arregla todo pues fijaros hicieron tan mal la ley que ni eso se puede hacer porque si tú bajas los impuestos si tú bajas los impuestos en la misma medida tienes que bajar ese techo de gasto con lo cual fijaros si incluso desde el punto de vista técnico revelan su insuficiencia intelectual se pasaron tanto de frenada que han conseguido algo absolutamente absurdo y es que por ejemplo como os decía antes en Madrid tenemos una ciudad hecha un asco desde el punto de vista de la limpieza y no podemos gastar más dinero en nuevos contratos de limpieza que habría que rescindir los anteriores es un tema más complejo que todo esto pero no podemos dedicar más dinero porque tenemos limitado el gasto y lo tenemos limitado por esta ley en el concreto y por la interpretación de esta ley no porque no tengamos dinero el año pasado en el 2015 el superávit del Ayuntamiento de Madrid fueron 1.386 millones de euros o sea me salen los euros por las orejas no sé qué hacer con ellos es mentira sí sé como sé qué hacer con ellos como sabemos qué hacer con ellos pues hemos dicho vamos a utilizar la ley vamos a utilizar la ley que ellos han hecho para decir cómo salimos de esta trampa la regla de gasto cómo se supera porque nosotros no la consideramos válida como normativa pero bueno políticamente estamos en contra pero hasta que tumbemos esta ley en el congreso decimos venga vamos a presentar un plan económico financiero para decir cómo vamos a gastar en el Ayuntamiento de Madrid a partir de ahora por supuesto consideramos que el plan económico financiero debe tener un techo de gasto acorde con nuestro programa de gobierno o sea vamos a hacer todo lo que queremos hacer claro supone 600 millones de euros más el primer año de lo que figura como techo de gasto 600 millones de euros más y nosotros decimos bueno pues empezamos a contar ahí y a partir de ahí cumplimos la regla de gasto a que soy listo no hay que ser muy listo yo no lo soy simplemente lo que hay que hacer es leer entre líneas esa ley el problema que se encuentra Montoro es que dice joder nos han pillado es que eso se puede hacer solamente hace falta que el Ministerio de Hacienda apruebe eso entonces lo que hemos hecho ha sido primero aprobarlo en el pleno ha costado un poquillo desde que damos una mayoría que no teníamos solo con Ahora Madrid teníamos que convencer al Partido Socialista fontanería trabajo de alcantarillas pero han votado a favor han votado a favor porque es muy difícil de explicarle a la gente que tienes un superávit el año pasado de 1386 este año va a ser en torno a los 1500 millones de euros que eso supone luego un remanente de tesorería que es una cantidad inferior pero que el año pasado fueron 571 millones de euros que es ya lo que te sobra después hasta de reservar lo que puede que no cobres hasta con todo toda la financiación que ya está afectada bueno pues fijaros 571 millones de euros y que no puedas gastártelos en mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en tu municipio es de locos además hacer eso mientras estamos bajando la deuda bajando la deuda y entonces llega el ministro de hacienda y se pone nerviosísimo porque claro nosotros lo que utilizamos hicimos aquí lo voy a confesar hicimos fuimos bastante fuimos bastante cabrones porque nos reunimos con la secretaría de estado y planteamos nuestros números y les convencimos pero no eran técnicos claro eran secretarios de estado incluso lo pusieron por escrito y pusieron por escrito que nuestros números eran irreprochables porque nuestro planteamiento de gastar más e invertir más nuestro planteamiento estaba basado además en que no solamente cumplíamos nuestros compromisos de pago de deuda hasta de la ilegítima que estamos pagando hasta esa sino que estábamos haciéndolo manteniendo superávit después de toda esa transgresión de la regla de gasto claro se produce una situación en la que se le funden los plomos se le funden los plomos porque son políticos también como bien decías o sea aplican criterios políticos desde la técnica pero no llegan a la gente que está por ejemplo en el Audifest ni a la suela de los zapatos tienen una visión política mucho más cortita por lo tanto entraron en un callejón muy complicado y era nos han dicho por escrito y tenemos guardaditos los correos electrónicos pero no vamos a filtrarlos para no hacerle la vida dura a secretarios de Estado por ahí de Hacienda y demás pero nos dijeron que nuestro plan económico financiero cumplía los requisitos y entonces fuimos y lo presentamos y ahora nos tienen que decir que no nos tienen que decir que no a un plan que ya digo que deja reducida la deuda cuando termine el mandato un 52% de la que nos encontramos comparada con los ingresos nosotros nos encontramos que la deuda era el 187% de los ingresos municipales y terminará siendo al final de la legislatura con nuestro plan un 48% de los ingresos y dejaremos la deuda en algo absolutamente residual pero eso lo haremos después de además de crecer todos los años el gasto social dos dígitos altos el año pasado 26,8 este año va a ser el 20% o sea el día 2017 crecimientos pues eso que ni soñaba evidentemente Madrid con un gobierno diferente y entonces claro vemos que incluso con esta insuficiente ley con esta insuficiente normativa con la misma política europea incluso con esa situación hay márgenes para generar unas contradicciones enormes al propio sistema y al propio Ministerio de Hacienda y ahora nos tienen que decir que no yo no os puedo decir públicamente que me encantaría que nos dijeran que no no lo puedo decir públicamente porque claro hemos hecho un trabajo de presentarlo pero bueno me entendéis lo importante no es que digan que sí o que no al plan económico financiero de Madrid lo importante es que reventemos esta normativa y si para reventarla nos tienen que decir que no a nosotros que nos digan que no y que se produzca de verdad esa indignación ciudadana en este caso en Madrid que diga o sea que vuestro planteamiento cuál es cuál es la alternativa pues fijaros la alternativa es que con la aplicación pura y escrita de la regla de gasto la deuda de Madrid queda en cero al finalizar la legislatura y alguien podría decir ah pues muy bien desde el punto de vista neoliberal habéis eliminado una deuda que por cierto llegó a ser la mayor de todo el Estado español desde el punto de vista de los municipios 8.000 millones de euros 8.000 millones de euros nosotros la cogimos en 5.700 y la dejaríamos en cero y seríamos los alumnos mejores de la clase pero tampoco funciona así porque los listos que nos precedieron en el gobierno contrataron unos swaps financieros para la deuda para esta deuda que iba a durar hasta dentro de muchos años y contrataron esos swaps financieros para asegurar una determinada rentabilidad a las entidades bancarias que hicieron esos productos funcionan como las cláusulas suelo o sea que pase lo que pase con el tipo de interés del préstamo tú pagas un 5,5 ¿vale? hasta 2035 ¿vale? los tipos de interés de los préstamos ahora mismo que están en un tipo variable en Madrid pues tendríamos que pagar el 0,6 0,7 bueno pues después de pagar el 0,6 o 0,7 nosotros vamos a los señores que tienen el swap y le pagamos la diferencia tampoco nos cuesta tanto son unos 70 millones de euros al año que eso no va a ninguna parte o sea bueno va a una parte va a los bolsillos de estos espoliadores que le han sangrado a Madrid del orden hasta ahora de 250 millones de euros y nos faltan unos 500 millones de euros por pagar de swap por la estimación de curva de tipos eso es lo que va a ocurrir ¿vale? fijaros si nosotros cumpliéramos la ley sin hacer el plan económico financiero que es lo que le decíamos al Ministerio de Hacienda si nosotros amortizamos de manera anticipada la deuda y dejamos los servicios sociales como están la limpieza como está el gasto como está y cumplimos la regla de gasto anulamos la deuda pero entonces una vez que anulamos la deuda aparecen los swaps los swaps no están en contabilidad como si fueran deuda están referenciados a préstamos pero si quitamos los préstamos esos swaps se convierten en préstamos es un tema legal porque es que funciona así la contabilidad nacional funciona de manera que esos productos derivados financieros están siendo tienen un activo que se llama subyacente o sea algo en lo que se apoyan que en este caso David ¿te importa ser préstamo? vale pues yo voy a ser swap préstamo y swap evidentemente cuando desaparece el préstamo el swap se convierte en préstamo por lo tanto desde el punto de vista contable fijaros la aberración si nosotros cumpliéramos la ley sin presentar y sin que nos aprobaran el plan económico financiero terminaríamos anulando la deuda y después de haber anulado la deuda nos aparecerían dos mil millones de euros de deuda que seguiríamos teniendo que pagar hasta dos mil treinta y cinco inteligente ¿no? bueno pues yo creo que lo inteligente evidentemente es no hacer eso presentar nuestro plan económico financiero y decir que en ningún caso vamos a aceptar diríamos otra cosa que no sea un sí ¿qué pasa si nos dicen que no? yo estoy muy acostumbrado en mi vida la única posibilidad que tenía era que me dejaran hablar que me dejaran hablar y si me dejaran hablar a lo mejor tenía alguna posibilidad pero pero eso es lo que estamos intentando con el Ministerio de Hacienda que nos dejen hablar y se están metiendo en un verdadero foco de problemas por lo siguiente porque si nos dicen que no nosotros vamos a aprobar los mismos presupuestos en dos mil diecisiete y en dos mil dieciocho y en dos mil diecinueve y entonces tendrán que aplicar la normativa que en la ley viene a la hora de una una desobediencia de ese tipo de de situación en primer lugar el damnificado sería yo que soy concejal de economía de hacienda que me pueden hasta inhabilitar ¿no? ese es el tema a mí no me importaría que me inhabilitaran por ese tipo de cosas yo creo que sería el segundo al que inhabilitarían yo creo que el primero va a José y luego voy yo entonces pero vamos podría haber podría haber más gente que podría ser inhabilitada por este tipo de cosas a mí si me inhabilitan por robar pues evidentemente me daría mucha pena ¿no? pero sobre todo porque no he robado ni pienso robar en la vida dinero público pero que me inhabiliten por desobedecer a Montoro para mí es un orgullo que no quepo en mí lo que ocurre es que no vamos a luchar para ver si me inhabilitan vamos a luchar para que incluso aunque no nos aprueben el plan económico financiero desnortar la ley destrozarla ¿cómo? hay una posibilidad y es hacer no disposiciones de dinero por lo que te saltas la regla de gasto es no disposición de dinero tampoco eso tampoco le vamos a revelar todos los detalles exactamente al Ministerio de Hacienda pero bueno guardarnos un dinerillo ¿vale? lo típico que no creo pero bueno nunca se sabe es el típico dinerillo que te dejas en las rendijas del sofá ¿no? que en el caso de Madrid puede ser muy importante es que tenemos mucha capacidad de generar dinero y como comentaba tenemos superávit suficiente desde luego en este ejercicio como para que aunque nos digan que no nosotros seguimos con nuestra política adelante lo vamos a hacer entonces que nos dicen que sí hemos reventado la ley que nos dicen que no la vamos a reventar entre todos y todas por lo tanto lo que animo es a que este tipo de lucha que nosotros la podemos hacer de manera más sencilla porque no tenemos que ir a salir a pedir dinero para este tipo de cosas los bancos nos vienen a ver y se quedan con una carita bueno en nuestro planteamiento nosotros las políticas públicas las vamos a hacer con con impuestos y tasas propias con recursos públicos y en ningún caso os vamos a pedir dinero y claro pues le desmontas se van con mucha pena también es verdad que os digo que es un poco doloroso para mí el hacer eso y ponerle luego tasas a los cajeros la verdad es que es una cosa que me está suponiendo un dolor personal enorme pero pero vamos a pero les consolamos y eso y les decimos que bueno pues que ya habrá momento y que hasta que les nacionalicemos que ya llegará ese momento pues de momento les vamos haciendo probar esta medicina de diferente trato el planteamiento es el siguiente si nuestras administraciones públicas son capaces de financiarse de manera adecuada y para eso hay que modificar alguna otra ley porque si no la financiación de las administraciones públicas locales será más sencilla para Madrid pero lo puede ser más complicada para Cádiz o para Jerez o para otros municipios más diríamos con menos ventaja a la hora de los tributos propios y de la propia participación en los ingresos del Estado si no modificamos esa financiación estamos condenando a algún tipo de mecanismo articulador que complique la acción política la acción de las políticas públicas por lo tanto es fundamental que seamos capaces de desarticular esta ley yo os digo que veo muy posible que haya o bien no que triunfe una enmienda a la totalidad del próximo día es muy complicado porque el Partido Socialista está en lo que está pero sí que salgan las suficientes enmiendas parciales para dejar absolutamente inoperante la ley 2 barra 2012 y bueno pues ese es el objetivo de la siguiente semana y luego pues el de la siguiente será conseguir que Montoro se lleve un susto con el plan económico financiero creo que más o menos me ha costado muchas gracias bueno terminar de los tres tiene dos inconvenientes uno que ya se ha hablado casi todo por parte de los que me han precedido y luego porque la organización tiene que estar nerviosa porque va a decir corta a lo mejor ni siquiera a los 15 minutos intentaré ser lo más bueno intentaré ser lo más directo y lo más breve para que nos hagamos por lo menos una idea de cómo gente normal llegan a unas instituciones que no estaban normalizadas e intentan en el caso de Cádiz particularmente convertirse en la aldea gala de Ester y Jobélix en territorio español teniendo presión por todos los lados e incluso por parte de nuestro amigo Cristóbal Montroico que fue el que nos dijo de primera mano que cuidado con lo que estáis haciendo que estoy vigilando desde Madrid y nosotros nos marcamos varias pautas sobre todo a la hora de interpretar cómo teníamos que hacer política desde la administración en este caso desde el ayuntamiento de Cádiz haceros una idea Cádiz tiene aproximadamente 120-121 mil habitantes nos encontramos con una deuda de 275 millones de euros hombre no somos como Madrid pero estamos así así estamos ahí ahí lo primero que tenemos que hacer es marcarnos dos subobjetivos primero tapar la hemorragia financiera y a la vez demostrar segundo era intentar de dónde venía esa hemorragia financiera ver dónde estaba el mal y a la vez también estar operando y gestionando y tercero era una actuación para acabar con esa infección financiera y además intentar ser rebelde nosotros no hemos venido aquí para hacer políticas seguidistas ni para seguir con una inercia que nos había marcado un gobierno de partido popular durante 20 años sino aquí hemos venido para ser rebeldes para intentar partir lo que son las pautas y con esa inercia que nos habían marcado no es que se habían marcado no, no que nos habían marcado y que desde la oposición todos los días nos recuerdan que tenemos y estamos obligados a seguir cumpliendo con las pautas y con los criterios que ellos nos habían marcado para eso no hemos venido para eso no hemos venido si a Carlos le da igual que lo inhabiliten pues a mí sinceramente yo también me subo al carro a mí el hecho de que esté todos los días los periódicos diciendo que si somos unos inconscientes somos unos irresponsables pues a mí sinceramente lejos de preocuparme y lo que me hace es que me hace gracia que gente que han estado dilapidando dinero público gente que han estado riéndose sistemáticamente y a diario de nosotros gente que han estado vulnerando los derechos más básicos decíamos que un partido popular que fue creador de la ley mordaza para que el ciudadano no se pueda expresar ni quejar por lo que ellos nos están haciendo pues con la ley montroico lo que han hecho es que crear una ley grillete porque no solamente no nos podamos quejar sino que los ayuntamientos no podamos actuar no podemos mover a la hora de intentar operar o hacer oposición sobre lo que ellos nos están imponiendo actuar con políticas normales y permitidme que use la expresión de normalidad en un ayuntamiento que venía con esa inercia de partido popular durante 20 años que se despilferraba dinero público en mamotretos que hoy día están oxidados que no tienen ningún tipo de utilidad y que se amparan es decir está reduciendo deudas si el ayuntamiento de Cádiz ha reducido deudas nos encontramos con una deuda de 275 millones de euros y hemos reducido más de 33 millones y medio de euros a la fecha de hoy entonces ¿eso qué es? yo no me conformo con reducir deudas yo no vengo a pagar aquí las facturas de la gente que comieron antes que yo y dejaron las facturas sin pagar yo vengo a intentar hacer política de cara a a la gente que me rodea a la gente que nos han confiado en nosotros a los vecinos a las vecinas a la gente que tiene una esperanza de otra forma de hacer política y yo no vengo a pagar la roncha que nos han dejado si llegara el momento en que tenemos que ponerle la etiqueta y el chip de rebelde más pronto que tarde tenemos que ponérnosla y nosotros nos marcamos una prioridad básica que era ponernos al día con los proveedores nosotros no entendemos que la pequeña y mediana empresa tenga como principal problema algún ayuntamiento que en este caso es el principal deudor de sus estados contables entonces nosotros sí que nos tuvimos marcamos como prioridad el tener a los proveedores para pagarlos en el menor plazo posible ojo siempre teniendo en cuenta lo que ya han hablado Julián y Carlos que no a cualquier precio no a cualquier precio ¿por qué? porque sabemos que ha habido diversas maniobras financieras o diversas maniobras contractuales en las que se ha primado a ciertas empresas a la hora de intentar de de que sean los proveedores del ayuntamiento teniendo esas esas pautas muy 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 claras también debemos de tener en cuenta que no es solamente actuar sobre el sistema financiero que puede manejar el ayuntamiento y además con la prerrogativa que nos marcan desde Madrid bueno desde Madrid subyugado a la vez por Europa ¿no? el margen de maniobra que tenemos los ayuntamientos con esta ley grillete es cada vez menor ¿por qué? porque las competencias que autonómicamente y desde el Estado Central nos están dando los ayuntamientos cada vez es más grande ¿por qué? porque si nos encontramos en el caso de la Junta de Andalucía que cierran camas y cierran todo lo que son centros de asuntos sociales y que son los que deberían de estar dando oferta a esas demandas tan brutales que tenemos de necesidad sobre todo una comunidad que como decía Julián Sultana Díaz no es la precisamente la más valedora de todo lo que estamos demandando pues claro que pasa a veces no los ayuntamientos que sean los primeros que den servicio a estas demandas ¿no? si, si yo doy servicio porque además tenemos en la puerta de los ayuntamientos todos los días a gente pidiendo que les ayudemos que les auxiliemos pero ¿dónde están los recursos? bueno los recursos también los ponéis vosotros ¿ah? y el dinero que nos debéis en impuestos y en reclamaciones históricas bueno eso ya veremos bueno pero nosotros no os vais a dotar a la hora de poder atender estas demandas no, 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 no ah o sea y el plan de ajuste que nos hemos autoimpuesto que decimos que tampoco podemos gastar más de lo que ingresamos ah no, no eso ya lo apañáis entonces ¿qué hacemos? darnos algún tipo de solución alguna pista por lo menos para que podamos decir cómo podemos abordar estos problemas porque si vosotros sois los problemas y nos estáis creando los problemas por lo menos intentar tener una diferencia hacia nosotros a la hora de decir cómo podemos abordar esos problemas ah no, no, no eso es problema vuestro no haberos presentado eso de no haberos presentado ya no suena porque decían no, no, no porque vosotros sois el 15M los indignados presentaros presentaros nos presentamos y aquí estamos y ahora nos dicen que no nos habíamos presentado no, no a nosotros nos gustan los retos difíciles nosotros no venimos aquí a estar de 8 a 3 y estar con una actividad programada o una agenda muy amable no, nosotros venimos a intentar solucionar o no crear el mayor de los problemas que ellos son los que han intentado hacernos la vida imposible durante estos últimos años ¿qué pasa? pues que nos encontramos volvemos al terreno financiero que me he evadido un poco he tenido ya una queja y un llanto y ahora volvemos al terreno financiero os cuento una situación particular nosotros nos encontramos con un estadio de fútbol que nos costó solamente la tribuna del estadio Carranza por cierto que no es un nombre muy democrático por ahora lo que vamos a hacer es que nos encontramos con un estadio que nos ha costado solamente la tribuna a los gaditanos y a las gaditanas 38 millones de euros dentro de esa tribuna existe un estadio un perdón con un hotel que bueno el partido popular dijo que había que venderlo porque además era precioso y había que venderlo porque además pagaría esos 38 millones de euros eso no se va a pagar en la vida pero nosotros estamos haciendo todo lo posible y además lo incluimos en el presupuesto para que esos casi 10 millones de euros que lo hemos puesto en el pliego pues sufragara esa política de inversión que debemos y tenemos la obligación de ejecutar sobre la ciudad ¿qué ocurre? que como bien sabéis toda enajenación de patrimonio público o el patrimonio municipal en este caso ¿dónde se debería de dedicar? evidentemente no hacia la política de hacia la política del día a día hacia la política del vecino o no tendríamos que pagar deuda de hecho la oposición ha estado todo el tiempo de negociación si se puede llamar negociación al tema del presupuesto diciendo tenéis que reseñar en el presupuesto cuáles son las partidas presupuestarias afectadas en caso de ustedes no vender el hotel del estadio entonces nosotros no vamos a afectar ninguna partida presupuestaria lo que vamos a pagar deuda entonces vamos a ser muy muy disciplinados ¿qué ocurre? que ellos estaban muy muy asustados y siguen asustados por el hecho de que cuando nosotros vendamos el hotel del estadio lo que vamos a hacer es que vamos a pagar deuda pero no vamos a tener ninguna partida afectada porque ya estaremos ejecutando un presupuesto con partidas e inversiones que creemos que son prioritarias en la ciudad y ahí va a lío de esto ¿por qué? porque cuando nuestro amigo Montroico dice ustedes podéis amortizar toda la deuda financiera lo que queráis lo que queráis si queréis de hecho lo estamos haciendo porque de otras cosas lo que nos va a dar maniobra económica a la hora de poder ejecutar políticas e implementar actuaciones en la ciudad vosotros podéis amortizar con la deuda financiera lo que queráis y amortizando si queréis vender no uno sino 20 hoteles lo vendéis y pagáis deuda y estáis bien con los bancos ahora incumplir las reglas de gasto eso no vosotros pagáis estar en paz con los bancos resanar el sistema financiero que tanto a nosotros nos sustenta pero lo que es incumplir las reglas de gasto vosotros no podéis hacerlo es que vamos a estar detrás de vosotros para que no hagáis ninguna barbaridad de esas de hecho os puedo decir que a los pocos meses de estar en el ayuntamiento nos llegó una carta de nuestro amigo es más firmado por puño y letra de él todo un honor además fijaros que en el partido popular en el año 2013 se quedó a cero con los fondos ICO famosos los préstamos ICO con los proveedores los proveedores hicieron una fiesta en la ciudad y demás y se quedaron a cero desde el año 2013 al 2015 se pusieron en otros 44 millones de euros o sea que no había nadie en la ciudad que cobrara por parte del ayuntamiento y ahora ahora nosotros nos dice ojo que nuestro amigo Cristóbal nos mandó una carta diciendo está ahí en riesgo de que con la situación financiera en la que os encontráis os podamos embargar el 50% de la PIE Cádiz que es una ínsula las posibilidades de ingresos son sota caballo y rey no tenemos más si nos embargan la PIE estamos condenados a cerrar el ayuntamiento por balance porque no tenemos posibilidad de ofrecer ningún tipo de servicio a la ciudadanía ¿qué ocurre? pues que nosotros no solamente demostramos como me decía al principio una de las primeras prioridades que nos marcamos que era demostrar e intentar alejar esos fantasmas porque llegaban los bancos y decían Podemos está gobernando y los bancos venían a vernos como si estuviésemos en un zoológico como si fuéramos algo a ver como diciendo estas gente son exóticos están gobernando venían a hacernos fotos como diciendo he estado con uno de Podemos claro ¿qué pasa? pues que cuando vieron que esas visitas se iban repitiendo en el tiempo y además ellos ya traían números y además venían con balances hechos de cuál era la situación financiera nuestra ya venían ya venían sin cámara de fotos y ya venían como diciendo vamos a hablar tú y yo de qué podemos hacer y qué no podemos hacer entonces esa es la primera en cuanto a demostrar eran romper estereotipos que la gente de izquierda que cuando gobiernan las instituciones no solamente pueden sino que además lo hacen o lo hacemos bien no solamente reducir deudas sino es redistribuir lo que es el dinero de todos y de todas aplicar coherencia sentido común que no es otra aquí no hace falta ser perdóname que sois vosotros dos uno entendido de la materia uno friki de los números sino simplemente simplemente y yo estoy completamente convencido de que tanto Julián como Carlos antes de que aplicar lo que ya han aprendido en las universidades seguramente han aplicado primero sentido común luego responsabilidad responsabilidad y sobre todo mucho 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 respeto a lo que es el dinero que no es suyo que es de todos ¿no? yo creo que son premisas básicas que nos han marcado todos a la hora de intentar gobernar los ayuntamientos desde la izquierda bueno lo que os decía eso que lejos de demostrar bueno ya se iban acercando los bancos y han visto que ellos venían con sus balances propios a la hora de decir bueno efectivamente no lo estáis haciendo mal no lo estáis haciendo mal haceros una idea de que nosotros cuando llegamos una de las prioridades como decía antes era intentar ponernos a hacerlos con los proveedores en junio del año 2015 pedimos una operación de tesorería a corto plazo al final de año hasta final de año por 43 millones de euros que era lo que debíamos a proveedores no se presentó ni un banco ni uno y lo mandamos a todos en noviembre de ese mismo año pedimos otra operación de tesorería por 35 quiere decir que tampoco lo estábamos haciendo tan mal y ni uno tampoco se presentó no se presentó ni una entidad bancaria a la oferta de operaciones de tesorería a la tercera se presentaron dos pero claro ya eran 23 millones de euros ya no eran 35 eran 23 y además ni siquiera por la cantidad de esas operaciones de tesorería que estábamos solicitando eran nuestros amigos del BBVA y nuestros amigos de Unicaja sabéis que ahora el ayuntamiento de Cádiz es de los pocos ayuntamientos hay solamente dos en la provincia de Cádiz que no está dentro de la diputación provincial a la hora de recaudar impuestos por cierto yo estuve en una conferencia de la presidenta de la diputación y dijo aquellos bárbaros que no están en diputación en cuanto a la recaudación nosotros somos uno de los bárbaros entonces lo que decía eso que estábamos presentando esas operaciones y ahora pues hemos presentado un pliego de condiciones para que las entidades bancarias pugen a la hora de hacerse con la recaudación de los impuestos que sean ellos los que gestionen esa recaudación ¿sabéis cuántas entidades se han presentado? hasta la fecha 7 o sea que fijaros el recorrido que tenía en cuanto que llegan los bárbaros o los salvajes y ahora las entidades bancarias se van a pelear y nosotros vamos a estar en este caso haciendo fotos y desde el otro lado viendo cómo se pelean las entidades bancarias por hacerse con una gestión que está llevando un ayuntamiento salvaje o bárbaro ¿no? para que veáis cómo se ha ido revertiendo la situación cómo hemos ido luchando porque la presión en el ayuntamiento de Cádiz no solamente viene por parte de la oposición viene de sector mediático un sector mediático que se ha visto rebajado sus ingresos por publicidad en un 70% en un 70% que se dice pronto claro entonces todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos llenos de cicatrices en los tobillos de los bocados que nos pegan no solamente de la presión mediática de la presión de la oposición sino también de la propia presión ciudadana ¿por qué? porque sabéis que Kichi el día que estuvimos el día de la investidura la plaza del ayuntamiento se llenó como nunca se había llenado era un clamor popular una aclamación popular ¿por qué? porque venía la esperanza y venía la otra forma de hacer política y la gente cuando tiene necesidad no tiene paciencia tiene esperanza y además tiene urgencia ¿y qué ocurre? pues que también esa presión se une y a la hora de ejecutar políticas no solamente económicas sino sociales es muy muy complicado bregar con esa presión que nos viene de todos los ámbitos y quizás la que más duele y la que es más difícil de gestionar y de digerir es la propia de la gente a la hora que vieron y nos siguen viendo como una esperanza a la hora de confrontar políticas antiguas confrontar políticas del viejo sistema del viejo régimen y lo que quieren es tener gente que le responda desde las instituciones a la hora de dar respuesta a sus demandas ¿qué es lo que nos tiene ahora sin vivir? bueno pues principalmente dos cosas bueno aparte del hotel del estadio que lo vamos a vender antes de final de año porque claro al estar incluido un presupuesto tenemos que venderlo para que ese ese ingreso entre y no nos desequilibre lo que es el presupuesto sino intentar acabar con esa exclusión social que hay en Cádiz fijaros que no solamente es una presión que no llega por parte de Montroico sino que además si seguís la prensa Cádiz ha quedado excluida de los fondos EDUCI fondos EDUCI que habíamos incluido en un plan además un plan estratégico y además urgente en aquellas zonas de la ciudad en las que nunca se había actuado y en las que necesariamente se debía de actuar con 15 millones de euros nos han refrendado que los niveles de excelencia eran magníficos que nos felicitaban porque ese proyecto era verdaderamente muy muy a tener en cuenta pero nos han dejado afuera nos han dejado afuera y 15 millones de euros por ahora dejan de entrar en Cádiz maniobra política pues sí posiblemente una maniobra política son es otra forma de presionar a la hora de que un ayuntamiento que intenta hacer las cosas medianamente bien y medianamente contraria a lo que estaba haciendo anteriormente pues no tenga esa posibilidad de coger aire y que le dé todos los servicios que la gente demanda que no es otro que el ayuntamiento sea lo más cercano lo más próximo pero además lo más social y como me han dicho que son cinco minutos yo creo que ahora en las preguntas podremos tener la posibilidad de tener algún tipo de debate un poco más intenso así que muchas gracias bueno pues muchas gracias a los tres creo que ha sido muy clarificador y nada con esos ánimos a la desobediencia y a tumbar leyes injustas pues pasamos a la ronda de preguntas de comentarios entonces iremos recogiendo dos o tres intervenciones y haremos la vuelta para la mesa muchas gracias a los tres la verdad es que las tres intervenciones han estado genial y muy claras como ha dicho la compa me ha encantado David el concepto ley grillete o sea me ha gustado mucho ley grillete de los municipios porque creo que es muy importante que desde nuestro lado creemos un mapa léxico que haga una disputa de la hegemonía del lenguaje y creo que ley grillete es un concepto muy bueno igual que la ley mordaza fue muy que se explicó porque decir ley montoro está bien porque señalamos a montoro pero montoro ha hecho tantas leyes de mierda que para hablar de esta le podríamos llamar la ley grillete o sea como apunte y algo que quería preguntaros porque no sé igual esto sería mejor hablarlo en esta tarde en la parte de estrategias comunes municipales etcétera pero quería vuestra opinión ahora que es el tema del plan de pago a proveedores lo de las facturas en los cajones que son ilegales en su origen porque Julián ha dicho ilegítimo pero yo creo que es ilegal es una factura que está pagada sin una contrapartida en el presupuesto no deja de ser ilegal entonces o sea por lo que por lo que yo tengo entendido que ya está hay algún ayuntamiento que lo ha intentado es eso es pedir el expediente del plan de pago a proveedores ver cuáles de ellas no tienen contrapartida creo que hay una partida la 413 me parece que se llama el año siguiente en la que puedes meter las extra no sé qué del año anterior no sé cómo se llama ahora pero que se podría hacer o sea yo creo que una estrategia común que podríamos hacer entre muchos municipios sería esa coger el expediente del plan de pago a proveedores ver qué facturas no tenían contrapartida presupuestaria y denunciarlo directamente eso no es ilegítimo eso es ilegal se puede llevar al tribunal de cuentas y hacer una denuncia y por lo que tengo entendido todo el que levantó la mano en el pleno que se aprobó el plan de pago a proveedores es responsable responsable directo o sea ya no es que sea un tema de la administración sino que es una es una malversación o sea es un un delito entonces que me dijerais cómo veis eso si lo veis posible si veis una estrategia común posible para que pudiéramos hacer entre todas y todos yo tengo una pregunta sobre todo a Cádiz y Madrid que es el tema de cómo habéis afrontado el tema de la deuda o sea es decir cómo exactamente estáis rebajando el tema de la deuda me imagino bueno que habrá habido amortizaciones y todo lo demás pero seguro que en el caso habréis encontrado ilegalidades y si de alguna manera ha habido algún impago os estáis planteando si bueno pues algún impago por ilegalidad o exactamente no hay que ir sobre todo en el caso de Madrid porque tú has dicho Carlos he entendido bien que estaba un 180% la deuda y la habéis rebajado al 48% ah la dejaréis al final al 48% entonces claro y en Madrid sobre todo con todas las construcciones sobre todo la M30 hay un montón de legalidades y hay historia es al final claro tú lo puedes rebajar amortizando pero claro también estás pagando un sobrecoste sobre obras que en realidad no lo valen si os habéis planteado de alguna manera pues no pagarlos o ver la manera de implicar a la ciudadanía hacerlo y luego la cuestión en Madrid también me gustaría saber porque el otro día en las tertulias de televisión española que son tan tan gráficas sobre cómo es el régimen y todo lo demás hablaba de Madrid un economista que decía sí sí Carmena puede estar haciéndolo muy bien con la deuda pero yo lo único que le pido es que tenga Madrid limpia o sea yo creo que están empezando a atacar la cuestión evidentemente de la limpieza como la historia de sí pero la ciudad no funciona entonces desde ese punto de vista vosotros habéis planteado el tema de la remunicipalización es decir cómo os estáis planteando el tema de la de la cuestión de la limpieza y todo eso porque la remunicipación me parece una cuestión clave también en Madrid gracias el tema de que ha preguntado Yago de pago proveedores me parece una iniciativa fantástica cuando quiera nos ponemos me mando un telegram en serio creo que es una iniciativa importante creo que además hay que hacer unidad de acción con esas estrategias comunes para que tengan un mayor impacto y a ver por parte primero lo bueno y lo malo la parte buena esas facturas ilegales efectivamente estarán dentro de un expediente ¿vale? que para los que estéis en la oposición se puede demandar y para los que estéis en gobierno está en la oficina virtual de las entidades locales lo tenéis ya ¿vale? de hecho puede acceder a esas oficinas virtuales como una plataforma de la que los municipios le mandan la información al ministerio ¿no? y como se hizo a través de una plataforma telemática pues esos datos están ahí es decir el dato de qué factura era además tenías que creo recordar que había que escanearla es decir toda la información estar está o sea eso sin duda y me parece importante que lo digas porque esas facturas eran lotes tóxicos ¿no? otro paralelismo como hacía con las hipotecas subprime ¿no? de meter un montón de hipotecas malas buenas en el mismo fondo y luego convertirla en deuda pues era un poco igual tú metías en el mismo saco facturas debidamente pagadas y otras no entonces es una además una línea creo que importante de denuncia lo del 413 son las dependientes de aplicación presupuestaria que eso ya era la leche ¿sabes? eso ya era es que no es que no tuvieran contabilidad no es que no tienen ni partida de verdad que ya que por un intervento ya es lo máximo malísimo ahora el problema el problema el problema es que lo ha orquestado el Estado ¿sabes? son ellos es que lo han puesto en el Real Decreto 4 2012 que es la forma favorita de legislar que tenía el Partido Popular digo yo no es tú tienes mayoría absoluta para que haces decretos ley cojones a leyes ya que tiene mayoría absoluta no no a ellos les gustaban los decretos ley claro o sea que ellos o sea el problema es que ellos mismos han orquestado eso y lo han organizado entonces claro pero vamos que no es que yo quiero decir que no se puede atacar por supuesto que sí me parece muy interesante tiene otros problemas pequeñitos ¿no? que son el tema de las prescripciones también seguramente y el tema de los derechos adquiridos de terceros no del que ya haya cobrado 12 empezó y luego en el 13 hubo otro es que hubo dos pagos proveedores y el 14 hubo un verde es que yo cuatro años normalmente la administración pública la historia sobre todo y lo que yo más de esto le veo es en los derechos adquiridos por los terceros sabes que al que tú lo has pagado ese no lo pillas ni vamos o sea lo has pagado y lo has pagado ahora sí yo por donde iría un poco por la línea que intentaba mostraros la intervención que el responsable de esto no es el proveedor que ha pagado también tiene parte de culpa porque a lo mejor ha metido una factura porque es el primo del teniente alcalde y la ha metido aquí pero no es tanto eso sino el papel de responsabilidad que tiene el Estado que es quien ha organizado todo quien ha montado el chiringuito con los nueve bancos quien ha obligado a los ayuntamientos y es el que tiene la responsabilidad y es el al que hay que dirigirse ¿no? pero me parece una iniciativa bastante potente que se podía empezar y yo lo que os animaba a los que estáis en la oposición o los equipos de la candidatura o los círculos o la plataforma los que estéis en los sitios que aunque no estéis en las instituciones porque estáis en política que me da mucho coraje cuando la gente dice que estás metido en política ¿qué coño? yo en política estaba metido ya me he metido en las instituciones es diferente ¿sabes? pero los que estáis ahí metidos en la política vigilando esas instituciones lo primero pedí el expediente del plan de ajuste y pedí el expediente de esa operación del pago a proveedores aunque vayan unidas son dos cosas diferentes pero sí, sí el apoyo desde aquí me parece bastante interesante Yo simplemente acompañar lo que decía Julián con el tema de que la complicación no es solamente la prescripción sino el hecho de que ya hay gran parte vamos la inmensa mayoría de esos proveedores no van a ser nunca no le vamos a poder extraer nunca ninguna cantidad de dinero ni a los que lo hicieron de manera ilegal y el problema también ahí es que se mezclan facturas buenas con malas que ese es el argumento político más complejo a la hora de explicárselo a la gente hay una conciencia general de que las administraciones públicas pagaban tarde porque es que se pagaba tarde y entonces ahí se mezclaban servicios correctamente prestados y sin ningún tipo de sobrecoste con verdaderas salvajadas burradas financiaciones ilegales del Partido Popular etcétera y que no nos la desvirtúen por el hecho de decir que vamos contra el pobre fontanero que arregló una tubería en un municipio pero sí que podríamos hacer una denuncia o sea sí que podríamos denunciar por los costes que nos ha costado eso por supuesto o sea la parte proporcional o sea hacer la separación entre facturas buenas y las malas de las malas de esa cantidad los tipos de intereses que hemos estado pagando en los cuatro últimos años eso es un perjuicio directo entonces se podría hacer una denuncia para eso e incluso tengo entendido que si tuvimos denuncias o sea o tuvimos que ir a un juzgado o tuvimos que pagar algún tipo de interés de demoras por facturas que no tenían partida presupuestaria también es denunciable para recuperar todo eso Sí por supuesto o sea que hay una brecha política ahí muy importante para avanzar también citas el tema de los intereses de demora que fue otra dentro del apaño que hizo el gobierno una de las cosas es que obligó a renunciar a los intereses de demora pero muchos de esos proveedores ahora están reclamando de hecho yo estoy desestimando continuamente pero vamos firmo más o menos al mes pues unas 30 o 40 desestimaciones de intereses de demora que reclaman pequeños los fontaneros ACS o HL o sea estos los fontaneros estos a los que le echamos una mano para evitar su quiebra y que están reclamando esos intereses de demora por vía administrativa o sea directamente primero a nosotros para luego ir a Europa y es perfectamente posible que lo ganen claro y lo pueden claro el tema es ya no que lo ganen en el TSJ sino que lo ganen más arriba y nos obliguen a pagar a los ayuntamientos o sea ya sería el colmo ya del mecanismo ¿no? y puede ocurrir puede ocurrir porque el planteamiento que están utilizando es que fueron extorsionados de alguna manera a la hora de aceptar el plan de pago a proveedores ¿no? y que por lo tanto el resultado de la extorsión no puede ser o no puede suponer que ahora no pueden reclamar intereses de demora entre el en Madrid están pidiendo entre 7,5 y el 10% ¿vale? o sea estamos hablando de una burrada una cosita que como tú bien sabes cuando tú empiezas a hacer una auditoría ¿a qué te va? lo primero a lo gordo yo te recomendaría que se estaba ocurriendo mientras hablaba Carlos que yo recuerdo que no sé dónde leí que Endesa y Telefónica eran los que más se habían beneficiado de esos pagos proveedores ¿por qué? porque con Endesa y Telefónica son dos empresas en las que hay el mayor descontrol habido y por haber en los municipios es decir lo de Endesa ya es una Endesa o Iberdrola o la que toque en las zonas geográficas donde estéis ¿no? pero las eléctricas emitían facturas y facturas y facturas muchas sin contrato bueno unas cosas brutales esos son los mayores principales proveedores que cobraron entonces vete ahí a lo primero o sea te digo vete primero a lo gordo y a las cosas más sangrantes ¿no? que te puedes encontrar yo solamente quería comentar un tema lo que planteaba es del tema de la reducción de deuda y además nuestra estrategia desde luego nuestro objetivo por más que los medios de comunicación sean eso en lo que se centra no es la reducción de deuda como perfectamente indicaba David nosotros no hemos venido a pagarle la deuda a los en este caso ya en Madrid no es a los proveedores sino a las entidades bancarias hemos venido a prestar servicios públicos y hacerlo de una manera adecuada entonces lo que ocurre es que lo que estamos demostrando es que se puede hacer una cosa y después la otra pero después la otra no ni siquiera al mismo tiempo el planteamiento es que tiene que que ir ligado a eso esa es la la óptica política y luego ¿cómo? ¿cómo se genera eso? bueno pues en municipios que tenemos enorme capacidad recaudatoria demostramos que con determinadas políticas fiscales se puede obtener más recaudación de hecho nosotros en el año pasado aprobamos para este año 2016 una bajada del IBI a todo el mundo que tenía inmuebles a todo el mundo con lo cual es una bajada regresiva porque bajar el 7% el IBI en Madrid supone que le bajas el 7% de una cantidad muy grande a un rico en el barrio de Salamanca y el 7% de una cantidad pequeña a un pobre en el barrio de Usera o de Carabanchel eso es regresivo claro lo compensamos con otra cosa y es que a los inmuebles de elevado valor patrimonio y destinados a actividad económica que tienes la posibilidad de tratarlos de manera diferenciada en el impuesto de bienes inmuebles le subimos un 9% el 9% se lo subimos solamente al 0,3% de los recibos 0,3% del total de los recibos de Madrid el resultado es que hemos recaudado 140 millones de euros más bajada al 99,7% de los recibos subida al 0,3% de los recibos y recaudamos 140 millones de euros eso demuestra como está repartida la riqueza en este puñedero país eso es una pequeña muestra de lo que se podría hacer si la ley permitiera que en el IBI pudiéramos discriminar por valor catastrófico a lo del tipo imaginaros lo que podríamos hacer no necesitamos imaginarlo porque nosotros ya hemos hecho la cuenta y podríamos bajarle el 60% el IBI al 80% de los recibos solo con una pequeña subida del 5% al resto compensaríamos esa bajada o sea fijaros como se puede estamos hablando de políticas puramente socialdemócratas con todo el desprecio que puedo incluir en ese término solamente con eso fijaros con el marco legal existente con una modificación sencillísima a hacer desde el gobierno central sencillísima perfectamente posible ya no hablo de bonificaciones que han hablado los compañeros antes he llegado muy tarde pero en la parte de fiscalidad y de alternativa de fiscalidad lo que se podría hacer con bonificaciones fijaros las capacidades que da incluso este asqueroso sistema bueno pues aún así se puede hacer y luego en el tema de indicadas de municipalizaciones y demás bueno otro de los marcos que ya no nos da tiempo ahora a poder abordar es el hecho de que nos han puesto autopista con carriles de salida para que externalicemos para que privaticemos servicios públicos por la vía derivada de las leyes de las que hemos hablado hoy pero fundamentalmente la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales pues bueno pues un planteamiento básicamente bueno pues obtuso a la hora bueno o inteligente desde su perspectiva para conseguir generar nichos de negocio para la empresa privada y que eso es lo que realmente ha ocurrido el volver para atrás es extremadamente complicado pero se pueden hacer cosas nosotros acabamos de recuperar la funeraria que ya sé que no es una cosa muy lo contaba el otro día en Palma estaba la compañera y yo creo que vamos me faltó hacer llorar a la gente diciendo que que tenía la enorme fortuna de ser vicepresidente de dos empresas funerarias en este momento una que estamos liquidando la mixta con socio privado y una que es ya 100% pública nuestra empresa 100% pública entre otras cosas se está ahorrando un peaje de pago a la empresa privada que lo gestionaba pues del 20% de los beneficios antes de impuestos además del porcentaje de dividendos que se llevaba el socio privado lógicamente volver eso a que se convierta en público es posible solo con la colaboración de las fuerzas sindicales de las organizaciones sindicales que no siempre están por la labor desgraciadamente en el caso de funerarias sí ha sido posible y estamos orgullosos de que ya sea la empresa 100% municipal en el caso de por ejemplo los contratos de limpieza son contratos que tienen todavía 7 años más de vigencia 7 años más fijaros una de las cosas que tendría que ser bastante o sea tendría que ser ilegal el que podamos dejar ese tipo de contratos de tan larga duración a los que vengan detrás a nosotros nos han dejado esos grilletes en las manos contratos que las empresas dicen que no ganan dinero y seguramente en una parte podría ser hasta cierto pero en el momento en que quisiéramos rescindir nos pedirían el lucro cesante del dinero que no ganan durante los 7 próximos años nos puede costar 500 millones de euros rescindir los contratos evidentemente ya sería el colmo que encima paguemos por una limpieza que no están haciendo entonces la situación tiene pocas vías de salida pero las tiene y bueno tenemos las manos atadas pero navajas para romper las cuerdas y haremos cosas en los próximos meses yo quería comentar una puntualización lo que comentaba el compa acerca de si nos estamos encontrando ilegalidades en las auditorías que podamos realizar en la anterior gestión en la que nos hemos encontrado y demás yo creo que la gente que han estado gobernando anteriormente tontas no eran si es verdad que eran despilfarradoras pero tontas no eran y iban blindando los procesos de tal forma que ilegalidades pocas nos vamos a encontrar pero si por ejemplo os doy un ejemplo muy ilustrativo una de las empresas municipales que se crearon ad hoc para todo lo que era la gestión del Partido Popular en la ciudad se encontraron por ejemplo que eran gastos para comprar gafas y bolígrafos espías que yo incluso el Partido Popular estaría preocupado porque a saber que uso le dieron en su momento a esas gafas y bolígrafos espías o esos ramos de flores en tiendas de lujo o esos hoteles sin saber o demostrar para qué iban esos hoteles en fin yo soy de la opinión que además nosotros estamos aquí no solamente para pagar deudas sino para intentar cambiar la forma de hacer política y además la forma de legislar yo soy de la opinión que una persona que se encuentra ostentando un cargo público y despilfarra un dinero público que se demuestra tajantemente que no tiene ningún tipo de utilidad para la ciudadanía debería estar penado debería estar penado en el código penal primero porque ha despilfarrado dinero público sin ningún tipo de utilidad pero después porque ha traicionado la confianza que le da el ciudadano a la hora de que le represente en la gestión pública yo no descarto que me pueda hacer una campaña igual que hemos estado haciendo ahora con la ley grilletes de intentar de que eso se meta o se introduzca en el código penal porque hay una traición tan flagrante de la confianza del votante y sobre todo de falta de respeto hacia el dinero público que debería estar penado si estuviese penado quizás nos hubiésemos encontrado que a lo mejor no tenemos tantas ronchas en la administración pública y en las ciudades como para intentar que la gente se lo pensara eso por un lado pero también quiero hacer también especial hincapié en no solamente estamos aquí para reducir deuda como ya hemos defendido los tres sino ahora también estamos para defender nuestra propia gestión que eso también es muy importante primero debemos de auditar y estar muy encima de todos los contratos que estamos aprobando ¿por qué? porque por ahí también hay una hemorragia financiera por parte de los ayuntamientos si nosotros no controlamos lo que estamos aprobando también estamos haciendo una mala gestión y eso también hay que tenerlo muy muy en cuenta la administración no siempre tiene elementos fiscalizadores a la hora de tener ese seguimiento y ese control de los contratos que se van licitando y eso también es una parte muy importante de ese mal uso del dinero público y ahora en los casos por ejemplo de Madrid o de Cádiz que estamos gobernando ya es gestión nuestra y es responsabilidad nuestra y ya no nos podemos amparar ni llorar ni ver no, no, no es que lo que no hemos encontrado no, no, no es que hay muchos contratos importantes que estamos licitando estamos aprobando que si nosotros no fiscalizamos también somos responsables de esa sangría económica una cosa de detalles morbosos tengo un montón pero lo estoy reservando para un libro que escriba Yago por ejemplo vale hay alguna pregunta más estamos ya un poco al límite del tiempo pero contamos con diez minutos no sé si hay alguna otra reflexión yo creo que todavía estamos reflexionando cómo concretar la desobediencia yo disculpadme compañero me lo ataco de nuevo porque ninguno de los dos me habéis contestado a la cuestión del impago y de alguna bueno por lo menos yo no he entendido entonces yo entiendo Carlos lo que tú dices lo que pasa es que también es una contradicción es decir no hemos llegado para gestionar la deuda es decir lo habéis dicho los dos yo estoy totalmente de acuerdo el problema es que al final tú no precisamente por esa ley de racionalización del gasto si tú no atiendes a la deuda no tienes tampoco capacidad para poder atender a los servicios sociales y por eso los dos ayuntamientos estáis de alguna manera gestionando cómo llevar la deuda adelante ahora yo pregunto por ejemplo en Sevilla que es el sitio donde yo estoy y que veo claramente en Sevilla todos los megaproyectos se han triplicado el gasto de lo que en realidad costaba desde mi punto de vista hay incluso en algunos ha sido verdaderamente flagrante alguna de las cuestiones yo planteo claro tú puedes plantear con el de la obra no mira te pagaron tanto pero en realidad todos sabemos que costó en realidad es si sobre eso habéis planteado en Cádiz no creo que haya habido tantos proyectos de obra no lo sé me imagino que no será el caso porque la ciudad pero en el caso de Madrid es evidente que el soterramiento de la M30 bueno hay millones de ejemplos en el que entonces la cuestión es ¿hay alguna cuestión sobre que tú digas Kiyo en esto o sea esta deuda no vamos a pagar porque me serviría para poder no sé gestionar otra cuestión de los servicios públicos o lo que sea yo te digo lo que estamos haciendo no era no era broma en cuanto a que hay muchas muchísimos aspectos y seguro que no da tiempo pero te comento como lo estamos gestionando en el momento actual el planteamiento es que el proceso de auditoría ciudadana la deuda costa con perdón el proceso de auditoría en general de la deuda y de las políticas públicas de la contratación cuenta con tres patas una que es la parte de trabajo interno dentro del ayuntamiento ¿vale? para eso se ha creado una subdirección general de auditoría de la deuda la contratación y las políticas públicas que está dotándonos diríamos de información continua ¿no? la gran ventaja de gobernar lo digo para dar un poco de envidia es que pedimos un expediente y nos lo dan vamos lo pedimos llamamos por teléfono incluso alguna cosa que se me ocurra mientras estoy hablando con vosotros he pedido ¿vale? pues y la he pedido y el lunes me lo encuentro cuando llegue o sea es una maravilla ¿no? porque incluso con habiendo funcionado las trituradoras de papel en Madrid bastante a la hora de eliminar documentación con la que a ella nos ponemos las botas a la hora de ver irregularidades ¿vale? nos ponemos las botas directamente entonces además hay una convisión digamos en el ámbito parlamentario diríamos esto sería el ejecutivo en el ámbito parlamentario municipal existe una comisión de investigación que hemos sacado adelante con el apoyo de tres grupos y con la abstención no perdón con el rechazo con el voto contrario del Partido Popular que además además boicotea la comisión de investigación denunciando ante la justicia bueno todo tipo de obstáculos y además no vienen ¿no? por un lado está mal porque no nos permite decírselo a la cara pero como sabemos que lo están viendo con el streaming en la sala de al lado pues nos hablamos con la misma libertad y encima además no tenemos ni siquiera quien nos responda ¿no? bueno pues el caso es que ya hemos tenido cuatro sesiones que han estado centradas en una empresa la empresa municipal de la vivienda y suelo que vendió regaló más bien 1860 viviendas públicas a un fondo de inversión el planteamiento es que no se tiene una comisión de investigación solamente para poner colorado al Partido Popular porque no tienen ni siquiera la capacidad de ponerse colorados o sea están encantados y además yo no creo que les esté quitando ya votos en el momento actual ese tipo de situación desde luego en Madrid pero sí se llegaron a unas conclusiones absolutamente demoledoras el dictamen de la comisión de investigación fue brutal y además apoyado en informes de la Cámara de Cuentas por lo tanto a continuación hemos iniciado acciones legales una querella criminal que se va a poner en breve espacio de tiempo contra los miembros del Consejo de Administración que enajenaron vivienda pública con un quebranto patrimonial de 162 millones de euros además del quebranto social que no tiene forma de ser valorado además el fondo de inversión que se quedó las viviendas a la compañera que fue a dar testimonio en la comisión de investigación y que estaba pagando regularmente su alquiler pues no le han renovado el contrato y ahora le han mandado una carta de desahucio o sea como Chicago años 30 ya le hemos dicho que por supuesto vamos a defender su casa como hemos defendido tras muchas de muchos compañeros en el pasado y desde luego Arantxa Mejías no la van a echar de su casa y va a tener ahí pues todo el apoyo que podamos dar como institución y el planteamiento es que las acciones legales esperemos que consigan efectos positivos desde el punto de vista penal desde el punto de vista patrimonial o civil a la hora de considerar que ese importe al final lo que ha supuesto de alguna manera esa venta de patrimonio estaba ligada a una amortización de deuda con lo cual nosotros podríamos considerar una parte de eso o la totalidad como deuda ilegítimamente pagada el problema es que desde el punto de vista legal las normas las hacen ellos para ellos y con esas normas estamos funcionando el fondo de inversión que estamos absolutamente seguros de que estaba en el ajo de la historia es un tercero de buena fe que no sabe nada y que hasta que no logremos demostrar dentro de 10 años en el Gurtel 2 que llegue el señor Correa vis y diga lo que ya sabemos pero hasta que eso no ocurra nosotros no seremos capaces de poder conseguir que esa gente pague no lo podremos conseguir y si nosotros revertimos la operación por la vía civil porque hay irregularidades administrativas brutales y podríamos revertir por la vía civil el problema es que el tercero que es de buena fe pues hay que chincharle un porrón de dinero ¿vale? entonces evidentemente ese tipo de situaciones ese tipo de contradicciones las estamos viviendo de manera continua pero vamos avanzando en esa vía lo siguiente las siguientes sesiones van a ser de M30 ahí solamente hay una desviación en lo que es simplemente en lo que es un modificado de contrato es una desviación de 1632 millones de euros que tampoco va a ninguna parte es una cantidad pequeña sin tener en cuenta el desvío en el coste de la obra estoy hablando de un modificado que incluye un montón de partidas de cosas que no se están prestando el servicio algunas de ellas han salido ya en medios de comunicación nosotros vamos a ir a por ese contrato a por ese modificado de contrato y vamos a ver si hay gente que paga por ello bueno pues muchísimas gracias y con esto cerramos el taller volveremos a las 4 y nada deciros comentaros que hay todavía algunos tickets para la comida os animamos también a que hagáis aportes a lo que es el muro de lamentaciones y de fortalezas sobre las auditorías ciudadanas que están ahora los murales afuera y si esa nos va a dar otro informe también a ver una cosita las salidas van a dar un papelito que tiene que ver con la dinámica del taller de esta tarde vale esta tarde tenemos dos horas para un debate o más bueno y empezaremos puntuales a las 4 pero en ese papelito se harán unas preguntas que ya vamos a ir pensando para ya ver cómo vamos a trabajar esta tarde esta tarde esta tarde la liamos más a comer coger fuerzas papelitos 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 para la tercera la tercera para la tercera la tercera la tercera